Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Mariachi, continuamos con el capítulo 4 de este Outlast, seguimos manchando el pantalón, comenzamos con el capítulo 4 Bueno, para bajar siempre hay tiempo De aquí se había visto la luz Yo quiero coger la pila Me voy a coger ni la pila, no me jodas, ahora Para dos cosas Venga pues, nos vamos para abajo Joder No me voy a coger Vamos a ver La cabeza La puta cabeza Vale, guay No me voy a coger 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 Alright, no me voy a coger No me voy a coger Gracias. Me cago en la puta. ¿Qué pasó? Perdona, eh. Tenía que haber ido por el otro lado, seguro. ¿Y aquí qué hay? ¿Qué coño sé? Bueno. Mira. Ya veo que... ¿Balas? Ninguna. Esto es lo que hay. Pues nada. No te muevas, no te muevas. Bien. No mola. Hostia. Esto lo voy para atrás. ¡Vamos! ¡No! 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 Me va a salir aquí un algo que la voy a flipar Joder, eso suena a cadenas, que además no puedo correr Se intenta inspeccionar un poco Se me ha acabado la batería Menos mal, quedé en mis pilas Se me ha acabado la batería No puedo subir, no me jodas No tiene buena pinta esto Joder, que se ve muy cerca Y tan cerca, la madre que lo parió Muy bien, ahí no puedo Vamos a ver, esa luz Para quedar sin pilas aquí Voy, tampoco Ahí tenía que haber ido por el otro lado Si estos se empujan Que va Hostia, lo he subido Quechú, no, me he caído Mierda Sube Y por qué no se agarra el hijo puta ¿Quién me coge? Hostia Me cago en... Al cambiarme hay un boss Yo cierro, eh Creo que te esperan Abajo Abajo Coño Que viene Se me ha dolido ¿Dónde voy? No sé Me está bien, me ha dolido Ah No sé No, no, no. No tiene buena pinta esa habitación. Por el negro y por otro. Por el femen. Tú tranquilo, eh. A tu rollo. Que yo... Bueno, ya me voy. Venga, hasta otra. Venga. 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 Nenimo. Venga. Venga. Gracias. Joder, vaya descubrimiento, podría haber leído el libro. Antes de hacer pruebas... ¿No se abre? ¿Me javas? ¿Y ahora? Qué guay. No vola, no vola, no vola. ¡No vola! ¡Corre! No vola, coño. 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 ¡Corre! Pero védate por ahí, tío. No vola, coño. No vola, coño. ¡Corre! No vola, coño. No vola, coño. No vola, coño. ¡Si no vola, coño. Vengan en el ascenso si quieres vivir. ¡Venga, tío! ¡Vale! ¡Adiós! 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 ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡Ren free! ¡No ni en急dió! ¡No? ¡No es bueno! ¡Y esos son los gringos! ¡No me gusta eso! ¡Ok, entonces! ¡Va de esta forma! ¡Va con un puto adelantado en pelotas! No será por otro lado Joder Krippin out town any use any way Crissy told I'm just tired To look in my own stance Here we are then Thank so much for coming by We'll begin your consultation in a moment We'll just need a second to wash up And uh No hay películas. Y nos dará un momento a hablar. ¿Sabes? Estoy un poco preocupada por cuánto tiempo has estado gastando con Fr. Martin. Sé que espero que no has dejado confundirte con todo este holier-than-thou bible something no offense to the men but I sometimes worry you might just eat a little bit and it's understandable. People get scared. Theirs like to turn to god or something else. God died with a gold screen. We're under a more concrete now. You have to rob Paul to hate Peter. There's no other way. Murder is the simplest Pero, ¿qué pasa cuando todo el dinero es Dios? El dinero es un problema de fe. Y eso es lo que estoy aquí. Lo que te hace... ...claro. ¿Te prestas atención? No me jodas. ¡Hostia! Es mejor ahora, ¿verdad? Aquí es el mejor GQ. Nosotros hicimos el consumidor para los medios de producción. ¡Esta cosa va a vender su... Bueno, me queda mucho. Puedo ver si es peor. ¡Joder! ¡Qué buena mezcla! Bueno. Pues creo que hasta aquí... ...el siguiente capítulo... ...de este broadcast. Veremos... ...si acabamos... ...desangrados. ¡Sed buenos! Gracias por estar ahí. ¡Nos vemos!